La noticia del momento llega gracias a Troche Brain Clinic, formando niños con talento. Casetera Oruro y mediaciones Puente Calacala, unidad protagonista del mencionado hecho de tránsito, unidad A, clase automóvil, marca Toyota, color blanco con placa de control, 643 HDT, conductor NN, el mismo no se pudo hacer la prueba de alcotés, ya que el mismo fallece en el momento del hecho de tránsito. Del mencionado hecho de tránsito, resultaron daños materiales de mucha consideración en el motorizado, como también daños personales en dos personas que resultaron heridas y dos personas fallecidas. La primera persona herida, menor de edad, Dainor Ruiz Anagua, de 15 años de edad, pasajero. Señorita Elizabeth Choque Vilca, de 16 años de edad, de igual forma pasajero. Todos ellos fueron evacuados al hospital Oruro Corea con diagnóstico policontuso, tecleve. Así mismo, las personas que fallecieron, el señor conductor, aproximadamente de 20 años, NN, conductor del motorizado, y la señorita, menor de edad, Jessica Colque Arroyo, de 16 años. Los mismos que fueron trasladados a la morgue del cementerio general de Oruro. Aparentemente, los señores habrían consumido bebidas alcohólicas en el mencionado motorizado, ¿no?, por el lugar del hecho, según versiones de los heridos, que los mismos habrían consumido bebidas alcohólicas, ¿no? ¡Suscríbete al canal!